Bueno, Chile Vamos presentó un conjunto de 80 propuestas para una nueva constitución. Para conversar al respecto, nos acompaña el vicepresidente de la UDI Edmundo Luchanz, exdiputado además, expresidente además de la Cámara de Diputados. Gracias por estar con nosotros. Hola, única, buenas noches. Un gusto estar aquí. A ver, lo primero que yo quisiera preguntarle es, ¿cambios a la constitución actual o propuesta de nueva constitución? Definitivamente nosotros creemos que Chile no necesita una nueva constitución. Sin embargo, siempre hemos estado dispuestos a que se le introduzcan modificaciones. Hemos estado viviendo en el país un proceso al que ha convocado el gobierno, un proceso que no da ninguna garantía acerca de la seriedad, ecuanimidad y transparencia con que opera. Convocó a un Consejo Ciudadanos Observadores que ni siquiera pueden observar. Ok, ya vamos a ir a eso. Vamos a ir a eso. Bueno, muy bien. Para antes, comenzar con la propuesta que ustedes tienen. Pero entonces, para dejarlo meridianamente claro. Y son 80 propuestas. Pero son de cambios a la constitución, no de una nueva constitución. Sí. Ahora, claro, lo que pasa es lo siguiente. Hablar de nueva constitución es partir de cero. Y a nosotros nos parece que no es necesario partir de cero. Nosotros llevamos con esta constitución una larga historia. Y hay modificaciones que se le han introducido en estos últimos 25 años que son sustanciales. Y en consecuencia, no nos parece adecuado hablar de nueva constitución. Pero de verdad, Mónica, no me quedaría en eso. Creo que no es lo importante. Sí, pero quería ser exacta respecto al punto. Ahora, ¿quiénes participaron en la conformación de esta propuesta? Chile Vamos. Chile Vamos es una coalición política que está integrada por cuatro partidos, que son la UDI, Renovación Nacional, Evópolis y el PRI. Lo sé. Quisiera saber quién es Chile Vamos. Pero además de eso, hay muchos movimientos independientes. Ahora, ¿quiénes estaban en la comisión? Bueno, había un senador. Pero eran dirigentes, ¿no? Básicamente eran dirigentes de las distintas agrupaciones conforme Chile Vamos. Por supuesto que sí. Pregunta. ¿Hubo participación ciudadana en esta propuesta? No, no, no. Es que a eso me interesa que lleguemos. Esta es una propuesta que ahora la vamos a socializar. Nosotros ahora, recién, lo que ocurrió esta mañana, es que este grupo de personas que conformamos la comisión, que éramos 14 o 15 personas, le hicimos entrega formal a los presidentes de los partidos, que fueron los que nos mandataron para hacer este trabajo. Y ahora empieza la socialización de esta propuesta. ¿Cómo se va a hacer en concreto esta participación ciudadana de esta propuesta de Chile Vamos? La idea es recorrer todo el país, ir a las universidades, ir a los sindicatos, ir a los centros de estudio, hacer la partícipe a todos los chilenos que les interese. ¿Con cabildo o sin cabildo? La verdad, las cosas, es que ¿sabes lo que pasa, Mónica? Que esto rigidiza el cabildo. ¿Por qué cabildo? Si quieren llamarle cabildo, no me importa. Lo que sí vamos a hacer cuidadosos, que es lo que le criticamos al gobierno, en primer lugar, que hay una propuesta concreta. Hay una propuesta que tiene 80 ítems, llamémoslo. Porque no son tampoco 80 modificaciones, porque en las 80 propuestas hay el reforzamiento de ciertos derechos que ya existen. Sí, vamos a conversar de eso. Bueno, muy bien. Pregunta. Esta participación ciudadana de ir a distintas partes del país, distintas entidades, universitarios, municipios, y dar a conocer esta propuesta. ¿Va a aceptar insumos desde la gente que podrían cambiar la propuesta o solo van a ir a comunicar la propuesta? No, no, no. No tiene ningún sentido comunicar, o solo comunicar. El propósito es comunicar y conocer la reacción de las personas con las que conversemos respecto a estas propuestas. ¿Y a partir de eso se puede modificar la propuesta? Por cierto que sí. Si a nosotros nos hacen propuestas que nos parecen que son razonables, las vamos a recoger. ¿Y cómo se decide qué modificaciones hacen a su propuesta a través de la mayoría de los miembros de la comisión? Usted sabe, y no tengo para qué decirle además de familia de políticos, que cómo se tramitan las leyes y cómo se tramitan las reformas constitucionales. Nosotros vamos a hacer toda esta socialización previa, pero luego, cuando ingresemos esta propuesta al Congreso Nacional, en las respectivas comisiones, vamos a recibir invitados, como se hace siempre. Y de ahí también, y ahí también... Pueden ser nuevas modificaciones, pero quiero saber algo previo. La propuesta que ustedes tienen ahora la van a socializar antes de que llegue al Congreso. Quiero saber si en este paso en que ustedes socializan y les entregan ideas a los ciudadanos, puede sufrir modificaciones, pero ¿quién decide qué modificaciones le hacen a la propuesta que ustedes van a llevar al Parlamento? Traté de decirle eso, pero a lo mejor no fui claro. Claro, nosotros la estamos haciendo. Nosotros la vamos a patrocinar como alianza política. En consecuencia, a nosotros nos tienen que convencer. ¿A este grupo de... No, 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 a este grupo. O al Consejo Político Chileano. Claro, es que este grupo de 15 personas se va a convertir en centenares de personas a lo largo de Chile. Nosotros tenemos que ir a regiones, tenemos que recorrer todo el país. Entonces, después la vamos a presentar al Congreso Nacional y cuando lleguemos al Congreso Nacional nos vamos a encontrar con partidos políticos que no forman parte de nuestra alianza y que, por cierto, no van a... No, 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 si quería saber previo al Parlamento si es que le iban a hacer algún cambio y quién decidía, el Consejo Político de Chile vamos. Exacto, sí. Perfecto. Quiero hablar al respecto entonces de... Antes de hablar de los puntos concretos de la propuesta, quiero saber, ¿esta propuesta es la propuesta también de Sebastián Piñera sobre cambios a la Constitución? A ver, yo leí un artículo que... Yo también, de Sebastián Piñera. Claro, que escribió Sebastián Piñera que salió en el Mercurio el día, me parece que sábado, el fin de semana pasada. Y me di cuenta de que hay bastante coincidencia. Ahora, si él adhiere o no a nuestra propuesta, no lo sé y es cuestión de... ¿No se la consultaron a él? No, 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 por cierto que no. ¿Tampoco se la mostraron? No, tampoco. Ya, eso quería tener claro. Vamos a los temas concretos entonces. Entonces, ustedes, en una de las cosas que más ha llamado la atención, hacen un cierto cambio de paradigma y no hablan solamente de un Estado subsidiario, sino de un Estado solidario. Sí, efectivamente. ¿Qué quiere decir en concreto? Explíquenle a la gente esto, porque además, por ejemplo, desde la UDI, el abogado Cordero dijo que era una propuesta carente de contenido y que no tenía ningún sustento constitucional. Quiero saber qué significa en concreto esto. A ver, yo leí lo que dijo Gonzalo Cordero, me imagino que usted se refiere a lo que dijo en la segunda. Bueno, él, cuando hizo esas declaraciones a la segunda, no conocía este documento. Y, en consecuencia, no puede hacer una declaración como la que hizo. ¿De qué puede? ¿Por qué la hizo? No debería. No, está bien, no debería haberla hecho. Él es un hombre serio, es un hombre preparado y que conoce estos temas. Pero aquí yo creo que ha incurrido en una irresponsabilidad, porque no sabe el contenido de este documento, a menos que lo hubiera conseguido de manera supraracticia antes, porque estas declaraciones las formuló a las 10 y media de la mañana, cuando simultáneamente recién estábamos presentando este documento. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros entendemos que la solidaridad es un concepto que está en el concepto también de subsidiariedad. Ahora, ¿qué ocurre? Una visión un poco extrema de la subsidiariedad podría estimar que la solidariedad no es parte de la subsidiariedad. Nosotros entendemos, yo entiendo que la subsidiariedad es parte, perdón, la solidariedad es parte de la subsidiariedad. ¿Y en concreto qué significa? ¿Qué cosas podría hacer el día de mañana en el Estado que no puede hacer hoy? La subsidiariedad consiste en que el Estado solo se hace cargo de aquellas cosas que los particulares no pueden hacer. ¿Correcto? Y la solidariedad es un paso más allá, creo yo, en el sentido de que de repente puede haber algunas acciones del gobierno que no se toman o hay lenidad en tomarlas porque no parece muy atractivo hacerlo. Entonces, es darle, el hacerlo, el incorporarlo, es hacerlo explícito y de una manera más potente el entender que el Estado tiene también que ser solidario. Deme un ejemplo concreto de algo que podría hacer el día de mañana a partir de esto el Estado que hoy día no puede hacer. No, yo no estoy diciendo que no puede hacerlo, por eso que yo le insisto. Yo creo que la solidariedad... ¿Algo que se vería más compelido hacer el Estado a partir de esta reforma que hoy día no se ve tan llamado a hacer? ¿Qué cosa, por ejemplo? Hay muchas acciones del Estado que hay dejación quizá en hacerla. Por ejemplo, nosotros hablamos de derechos fundamentales en esta propuesta y hablamos también de deberes del Estado. Deberes del Estado y de la acción política que le imponen al presidente de la República y al Congreso Nacional ocuparse de ellos. Los derechos fundamentales yo los puedo exigir, puedo compelir su exigencia a través de los tribunales de justicia. En consecuencia, son judicializables. Hay algunos deberes del Estado que no son judicializables. Yo, por ejemplo, no le puedo pedir al Estado que me garantice que yo voy a tener trabajo. El Estado me garantiza la libertad de trabajo y yo le puedo exigir al gobierno que el trabajo que yo tenga sea digno. Pero yo no le puedo exigir al gobierno que me dé trabajo. Está entre los deberes del Estado. Y esos deberes del Estado, ¿no es cierto?, con el principio de la solidaridad incorporado de manera explícita, nos hace más forzoso, creemos nosotros, el que el Estado se ocupe de eso. Y por eso es que junto con esto creamos la figura del defensor de las personas. Eso quería preguntarle al respecto. Todavía no me queda del todo claro qué cosas distintas tendría que verse más compelido el Estado, pero tal vez lo aclaramos a través del tema del defensor de las personas. Esta es una iniciativa que fue rechazada en el pasado por personas de su sector. No solo ha sido rechazada una vez, ha sido rechazada como tres veces. A mí me tocó en el Parlamento. Y yo le voy a decir una cosa. Nosotros votamos favorablemente la idea de legislar. Y yo personalmente lo hice. Pero no hay detalle. Pero claro, tuvimos discusiones y finalmente... ¿Lo rechazaron? No, finalmente no se... No, fue rechazado. A ver, yo no me acuerdo. Pero lo que sí le puedo decir es que ha habido por lo menos tres propuestas. A lo mejor algunas fueron rechazadas y algunas otras no siguieron su conducto. Pero sí, yo me acuerdo haber tenido discusiones en la sala y en la comisión de constitución donde se llevaban estos proyectos con alguna o algún ministro de la época. Y no nos pusimos de acuerdo en cuáles eran sus facultades. ¿Qué facultades en concreto va a tener el defensor de las personas? Suponga usted. De que le aceptan la propuesta, obviamente. Nosotros creemos que es deber del Estado crear, y así lo decimos, crear las condiciones para que las personas tengan una vejez digna. ¿Correcto? Si el Estado no hace... Yo he llegado a edad más mayor que la que tengo, ¿no es cierto? Y considero que el Estado no está cumpliendo con ese deber, yo puedo ir donde el defensor de las personas. El defensor de las personas lo que va a hacer es preocuparse para que el Estado tome las medidas tendientes a que se cumpla con ese deber. Yo no puedo judicializar ese derecho y ir a los tribunales, porque eso no es posible. ¿Y qué puede hacer el defensor del Estado para lograr que se me garantice una vejez digna? No, no. No es que se le garantice una vejez digna. Es que se creen las condiciones para... Es que no es lo mismo. Está bien. ¿Qué puede hacer el defensor de las personas para obligar que el Estado cree las condiciones para que yo tenga una vejez digna? A lo mejor que se elegirle en determinada materia, que se establezcan algún tipo de beneficio. ¿Puede forzar al Parlamento que haga eso? No, forzarlo no. Forzarlo no. Por eso que le digo. ¿Y qué puede hacer? ¿Recomendarle? Sí. Es que la palabra recomendar es muy tibia, ¿no? No, instar de una manera más fuerte al Estado, a los órganos del Estado que cumplan con ese deber que les impone como deber del Estado y como acción política. Señor Luchanz, respecto de los indígenas, ustedes hablan de la multiculturalidad. ¿Qué hay de diferente en aquello respecto de lo que hoy hay en nuestro país? Porque ustedes no hablan de un Estado plurinacional que implica una autonomía respecto a algunos órganos judiciales, respecto de órganos territoriales. Hablan más bien de multiculturalidad. ¿Qué implica en concreto de distinto de la situación actual de los pueblos indígenas de la que tendrían si se aprobaran estos cambios? A ver, yo en este tema no soy experto ni nada parecido. Pero la diferencia de plurinacional, ¿no es cierto que no hay una cuestión de soberanía? Y eso que esté claro. La multiculturalidad se refiere a que muchos de estas culturas entienden que no tienen el debido reconocimiento de parte del país. Y eso es, de eso se trata. Ahora, me está metiéndole un tema en que realmente yo no soy el más indicado para hablar. Esto se hizo muy a instancia de Alberto Espina, porque él es senador por la Araucanía, ¿no es cierto? Y es un tema que él lo ha trabajado muchísimo. Pero de eso se trata. Usted ha dicho además, y bueno, no podemos ir a todos los puntos, hemos ido a algunos, pero ustedes hablan que tienen que ser autónomos los servicios, como el Servicio de Impuestos Internos, el CERNAC, el Consejo de Transparencia. Claro, eso nos parece, es que es bueno detenerse en esas cosas también, Mónica, porque nosotros estamos viendo todos los días como el Servicio de Impuestos Internos, que debía ser un servicio completamente independiente, está al servicio del gobierno de turno. Y eso nos parece que no es aceptable. Y nosotros lo que queremos es que tenga autonomía. ¿A mí le parece también aceptable que solo el Servicio de Impuestos Internos tenga la exclusividad de la acción penal? Me parece que sí. Me parece que es razonable, porque resulta que el Servicio de Impuestos Internos tiene por tarea recaudar impuestos. Y si a través, esa es su tarea, recaudar impuestos, y si a través de otro mecanismo distinto a la acción penal lo obtiene, puede ser mucho más beneficioso para las arcas fiscales. Aunque haya que obviar en el camino delito. Bueno, es que lo que pasa es que a veces no hay delito. ¿Cuál es el perjuicio de que el Ministerio Público también pueda perseguir penales? No, yo no digo... No, perdón, perdón. ¿Cuál es el perjuicio de que no exista la exclusividad de la acción penal en el Servicio de Impuestos Internos y que también otros órganos como el Ministerio Público puedan presentar acciones penales respecto de delitos tributarios? Por una razón fundamental. El Ministerio Público tiene por tarea perseguir delitos y llegar a los tribunales de justicia. Y Impuestos Internos tiene por misión recaudar tributos para las arcas fiscales. Y si yo activo la vía judicial, muchas veces voy a entorpecer el que Impuestos Internos pueda cumplir su labor, que es la de recaudar los impuestos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en definitiva... Porque a partir de todos los casos judiciales que hemos visto, hemos visto un incremento impresionante en el pago de tributos. ¿Hay más declaración de tributos? No, no, yo no... Hay un incremento, están las cifras del último balance de Impuestos Internos. Y fue impresionante cuánto subió la recaudación. Pero Mónica, eso acaba de ocurrir también, por ejemplo, en un conflicto entre el Ministerio Público y los tribunales de la libre competencia. Los tribunales de la libre competencia también, ellos son los que tienen la exclusividad para conocer de esos temas. Y hay un conflicto que me parece razonable. A mí me parece razonable. Ahora, es un tema opinable, por supuesto. Yo no creo ser el poseedor de la verdad. Usted me preguntó mi opinión y yo se la di. Sí, por supuesto, por supuesto. Para cerrar, ustedes han dicho que no están dispuestos a la participación en los cabildos que ha propuesto el gobierno. Es más, usted decía que... No, yo quiero ser bien cuidadoso, perdón, Mónica. No hemos dicho eso. Hemos dicho, algunos, que nosotros, yo, por ejemplo, no tengo confianza en el proceso constituyente y no quiero participar. Pero hay algunos socios nuestros, no solo de Evópolis. La declaración oficial recién de Chile Vamos fue, no vamos a participar. Ahora, si alguien quiere hacerlo individualmente, puede hacerlo. Así es. Por eso, como Chile Vamos, no van a participar. Como Chile Vamos, no. Pero pueden participar. Individual, movimientos, partidos y personas. Ahora, usted dijo que, para ir cerrando, dijo que, además, el discurso es hueco, populista y demagogo del gobierno. Que habla de una nueva constitución y convoca un consejo de observadores que no le otorga facultades. Respecto de esa crítica, me gustaría que la profundizara. Muy sencillo. ¿Por qué usted califica como hueco y populista y demagogo el discurso del gobierno? Porque el discurso dice, hay que hacer una nueva constitución y no han dado una, Mónica, una sola idea acerca del contenido de esa nueva constitución. Entonces, frente a ese discurso hueco, populista y demagogo del gobierno que no ofrece nada concreto, nosotros sí hacemos una propuesta concreta. ¿Y no es válido preguntarle primero a la gente cómo hizo el gobierno para después armar la propuesta? ¿No es válido preguntarle primero a la base? No, no, no. Me parece que lo lógico es hacer una propuesta y esa propuesta puede ser modificada, corregida y después se llevará al Congreso. Y además otra cosa, nosotros aceptamos de que una, y así está dicho, de que una manera excepcional como ocurrió en el año 89, que no había Congreso, ¿no es cierto? Lo que se apruebe en el Congreso Nacional después sea plebiscitado en la ciudadanía. Perfecto. Y está contemplado expresamente en nuestra propuesta. En medio de una dictadura hay que decirlo en el 89 también. Lo dije, lo dije. Lo que no había Congreso y además una... O el 80 cuando, bueno, en fin. Bueno, pero, pero ojo, 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 pero ese plebiscito, ese plebiscito fue aprobado por una inmensa mayoría y fue negociado. Y lo negoció el expresidente Elwin, lo negoció con el gobierno militar. Y ahí... Una dictadura. Está bien, si no nos enredemos los conceptos. Usted sabe lo que estamos hablando y yo sé lo que está. Un gobierno, una dictadura, para negociar con ellos es distinto, digámoslo. Bueno, está bien. Me imagino. Está bien, está bien. Por supuesto, si eso no... Perfecto. Pero lo que se plebiscitó, ¿no es cierto?, es algo que se negoció. Y el concepto de la concertación de ese entonces, la Constitución, el año 89, se mejoró muchísimo. Después con el 2005 se volvió a mejorar. Entonces estamos con una Constitución que no es tan mala. Yo creo que hay muchas cosas muy rescatables en la Constitución, pero ciertamente se puede modificar y estamos disponibles para eso. El Mundo Luchanz, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile con una discusión que está recién comenzando. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, encantado.